Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Me he llevado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño lo ha cambiado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.